Vamos y te exaltamos Y aunque me esfuerzo para hacerlo En el horizonte va quedando sin mí Entre lo claro y lo sombrío Tu sonrisa sopla siempre sobre mí Quiero escucharte hablar una palabra, señal Y sentir cuánto me amas Tenerte en mi vida para verte Buscarte en mis sueños y tenerte Que seas mi amor eterno Que en ti me encuentro completo Antes que partida es la razón para vivir Levanta tus manos por un momento Y agradece a Dios Su amor inabordable Está dulce pero no Me acomoda si te creo Que me late el corazón Concontré cuando te pienso Y mis sentidos van cayendo A tu presencia que no puedo resistir Entre lo tuyo y lo que es mío Un universo de amor se abre para mí Quiero escucharte hablar una palabra, señal Y sentir cuánto me amas Tenerte en mi vida para verte Buscarte en mi vida para verte Buscarte en mis sueños y tenerte Buscarte en mis sueños y tenerte Buscarte en mis sueños y tenerte Con tu perdón Me diga hoy rindo Al control de tu amor Al control de tu amor Quiero que seas el sol Que en vez de mi vida hay calor Divienți a mi vida hay calor Que en vez de yo Que en vez de yo Volcarte en mis sueños y tenerte Vincね Vinciana �